Ya jóvenes, los promedios deuda Supongo que es la despedida, Doc Me imagino que tendrán mucho trabajo por allá Nos las arreglaremos, espero que no se metan en líos Esos protos se van a enojar Los protos y yo nos conocemos hace tiempo Les ayudé un par de veces Creo que me aflojarán un poco Sabes que puedes quedarte si quieres Acomodarte, empezar de cero No puedo tener una segunda oportunidad, linda Solo me queda terminar lo que empecé Eres un buen hombre, Jim Raynor No soy tan bueno No soy tan bueno Comenzamos con los mercenarios Tengo algunos contactos nuevos Pasa a verlos Hay mucha gente lista para pelear Por el precio adecuado Ya Ángeles del infierno Vamos a contactar ahora Tamaño Tres casas de vikingos piratas Son dos oleadas de reclutamiento Son dos oleadas de reclutamiento Como les explicaba recién Tienen un 45% más de vida Y un 40% más de daño Se despliega en el establecimiento El mercenario como siempre La estructura mercenaria Es un grupo de piratas Bautizado en honor a Hel La diosa caminaba de la muerte Frecuenta los mundos marginales En búsqueda de las tropas fáciles En la roca de navegación Del dominio Su experiencia aérea A veces les ayuda a ganar mucho dinero En los contratos mercenarios Vamos a poder despegar Estos tipos de vikingos adicionales Mejor que los vikingos que nosotros tenemos Ya jóvenes Están listos con Todos los contratos mercenarios Están listos Cerdo de guerra Perro del diablo Seguridad de martillo Compañía espartana Rompe asedios Ángeles del infierno Alas crepusculares Y la vendanza de Jackson Ya Estaría molesto con los contratos Vamos con Touch Ahora estamos metidos en esto hermano Ahora estamos metidos en esto hermano Ahora vamos con Taiku Qué lástima que la doctora Hanson se quedara Ya casi la conquistaba Con mis encantos rebeldes Vas a decirme que no te entraron ganas De quedarte con ella Ya pasé por eso Taiku Ya probé como era tener una vida normal Hace mucho tiempo No pienso volver ahora Un par de malparidos como nosotros No pueden vivir una vida tranquila Así es El destino nos depara algo mucho más grande Taiku siempre con su salida loca Estamos de vuelta Esta noche tenemos buenas y malas noticias Que nos llegan de nuestra oficina central de la UNN en Corhal El influjo de refugiados ha disminuido Ya que varios marginales han encontrado nuevos planetas donde reubicarse En cuanto a las malas noticias Pasemos a Kate Lowell ¿Qué? ¿Tengo señal? Hola Sí, Donnie Bueno, muchos refugiados están empezando nuevas colonias y se han declarado independientes Del dominio No tienen fe en el liderazgo del emperador Mengs Bueno, Donnie La gran mayoría parece ser personas normales asustadas por la crisis actual Y enojadas por la falta de acción del dominio para salvarlos Algunos elogian a... Gracias Kate Lo oyeron aquí primero Serios cuestionamientos al gobierno del emperador Mengs en los mundos marginales No me puede avisar que va a hacer eso La gente se lo toma como algo personal cuando lo abandonan con los Zerg Vamos a laboratorio Recuerden que ya tenemos todas las muestras por otro y ser Pero, ¿por qué tenemos que entrar aquí? Son por la venta de los recursos adicionales 30 Más ¿Ven? Estamos listos con las investigaciones Vamos a la armería Tenemos al vikingo aquí puesto dentro de la maquinaria Y un híbrido mecánico blindado a dos Los pilotos de los vikingos Los pilotos de los vikingos son una especie rara Pocos pueden dominar ambas formas de vehículo Un piloto de vikingo es virgen Hasta que haya estado dentro de uno durante una transformación El metal retrocedido puede matar a los hombres menos ágiles Los pocos selectos que superan el entrenamiento son tan mortíferos Que sus nombres son conocidos tanto por aliados como por enemigos en todo el sector Los servicios del vikingo son intercambiables Los BCD pueden recuperar los brazos de los vikingos para reparar el ensamblaje de las piernas Algo más importante ¿Ya estamos listos con eso? ¿Viste el tamaño de esa nave protos? Aunque los vea seguido, esos tipos siempre aparecen con algo que te deja con la boca abierta ¿Me entiendes? Me impresionaría más que usaran todo ese poder contra los Zerg Es ridículo andar matando protos cuando tendríamos que unirnos con ellos contra Kerrigan Mira, se lo merecían y tú hiciste lo correcto Los amigos no dejan que sus amigos masacren civiles, Jim Estoy orgulloso de que te les hayas enfrentado Ya Ahora, supuestamente, yo con la última investigación de los vikingos Estaríamos listos para lo que es la investigación De lo que respecta a las naves estelares, por si acaso Tengo que investigar las 10 Ahí va una Ahí va el otro Ahí está el logro, ¿ven? El mecánico Tenemos el rojo de Juan Está listo, ¿ven? Por eso digo que hay que hacer los logros que te piden Reiniciar las campañas muchas veces Eh... Voy a línear con esa Eh... De aquí tengo el tanque En infantería Continuo la velocidad de las disminuidades BC, BC Eh... El dominio En los vehículos Mira, el goliato lo mejoramos Vamos a desplegar una línea de goliato también después Así que eso nos va a desviar Estaríamos listos con las mejoras para contra el enjambre Ahora nos vamos al puente y con la misión final Todo está listo para empezar el acto final La invasión de la colmena principal cerca en Carbonis Una vez empecemos No habrá vuelta atrás Asegúrese de estar completamente preparado, comandante El destino nos espera Sí, vamos a estar seguros porque ya terminé todas las demás misiones Carbonis Si el infierno existe Es allí Océanos de fuego Tormentas tectónicas Y una atmósfera inflamable Pero ya tenemos todo eso calculado No puede calcular a los ser, general Ellos no se ajustarán a su cronograma ordenadito He liderado cinco invasiones contra el enjambre Yo defendí la posición Mientras tú y tus amigos terroristas se escondían Ya conocemos bien sus victorias, general Invité al comandante Reynor para que nos ayude con cualquier contingencia imprevista Parecería que ya tienes todo calculado, junior He invertido demasiado en este proyecto como para que fracase Hablando de eso, creo que disfrutarás el siguiente paso Valeria Me acaban de informar que has tomado media flota ¿Me lo puedes explicar muchacho? André, estoy por lograr lo que tú nunca pudiste Hoy venceré a la reina de las cuchillas y llevaré la paz permanente a todo el dominio Con este acto la gente finalmente sabrá que soy digno de sucederte Me gusta tu ambición, hijo, pero es más de lo que puedes manejar ¿Quién te ha dicho que tienes la experiencia para... No estás solo, Arturus Reynor No sé de qué alcantarilla te sacó mi hijo Pero hasta tú puedes darte cuenta de que esa puta traicionera no tiene esperanzas Y tú tampoco Ya veremos, Arturus Y cuando todo esto termine, tú y yo tenemos cuentas que ajustar Fue exactamente como lo soñaba Si juegas con fuego, te vas a quemar, niño Príncipe Valerian, se acercan oleadas de ataque, Sergio Ya Despejen el puente Tengo una batalla por ganar Los veré Tierra, señores De aquí vamos Perdimos la señal de los equipos Bravo, Evo y Delta Repito A la derecha A la derecha ¿Dónde están rodeando? ¿Dónde está el manto? No tengo apoyo Viene, Sir Detóvada Nos incendiamos Repito Perdimos toda la energía Están saliendo del suelo A cualquier estación de esta red Cualquier estación de esta red Necesitamos apoyo Lo necesitamos ya Mierda Les dije que un ataque frontal no serviría Jugó con nosotros todo el tiempo Bueno, hermano Al menos estamos vivos Al parecer los grupos de batalla Que sí llegaron a la superficie Están dispersos por todas partes ¿Crees que la muerte es lo peor que te puede ocurrir aquí? Es la infestación lo que viene por ti Puedo oír sus pensamientos, ¿sabes? Tus amigos Desparramados y solos Su miedo es Delicioso Pronto todo servirá a mi hambre Está intentando meterse en nuestras cabezas, viejo No podemos ceder Si queremos lograrlo Tendremos que reunir a todos los sobrevivientes que podamos Comandante, grupos de batalla del dominio siguen aterrizando por todos sus flancos Pero están en bastante mal estado y siendo atacados severamente por los Elk Muy bien Vayamos a salvar a esas nenas Tenemos que juntar una fuerza de impacto poderosa O no tendremos manera de detener a Kaorigan Comenzando Comenzando Comandante El análisis táctico indica que los Elk superan cuantiosamente a sus fuerzas actuales P.C. listo Matt, avísame cuando esas cápsulas de inserción vayan llegando a Carbonis Si pudiéramos alcanzar algunas antes que los Elk, podríamos tener una chance de combatirlos y escapar No me dejes plantado P.C. listo Me llamaste Tengo mucho amor para dar lo que tú digas P.C. listo Señor, he detectado una cápsula de inserción inminente Estaría por aterrizar cerca de su posición en cualquier momento P.C. listo Muy bien Salgamos y encontremos eso antes que los Elk Seguro P.C. listo 10-4 P.C. listo P.C. listo Detalle, nunca más se puede salvar a todos, nunca P.C. listo 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 ¡Armado y listo! ¿Dónde te duele? ¿Qué sucede? ¡Ya he hecho! ¡Ese es listo! ¿Qué es eso? ¡De acuerdo! ¡Está por ponerte el valor! ¡Rodando! ¡Señor, he detectado una cápsula de inserción cerca de usted! ¡Andando! ¡Ese es listo! ¡Claro! ¡Me vas a dar órdenes! ¡Armado y listo! ¡Señor, he! ¡Seguro! ¡La base está siendo atacada! ¡En marcha! ¡Es hora de atacar! ¡Estaba esperando! ¡El tiempo vuela! ¡Armado y listo! ¡Está empezando! ¡Está empezando a meter los labritos! ¡Se juro! ¡Nos voy a recolectar los recursos que están notados! ¡No se despeinzcan! ¡No se despeinzcan! ¡Sal moría de ganas! ¡Dalo por hecho! ¡Porque no! ¡¿Y cuándo?! ¡No me dejes plantado! Mejor que valga la pena Con todo el rigor Andando Armado y listo ¿Cuál es nuestro blanco? Enviando coordenadas de una cápsula de inserción cercana Entendido No te sulfures ¡Vamos para la obra! ¡Latero! ¡Justo ahí! Lleven esa fábrica al área de aterrizaje y pónganla a trabajar Malas noticias ¿Cuál es nuestro blanco? ¿Me vas a dar órdenes? ¡Dalo por hecho! ¡Andando! Por supuesto Con todo el rigor ¡Mejor que valga la pena! ¡Andando no! Poderes recibidas Acá está el tocayo ¡Justo ahí! ¡Lo tengo! ¡A un lado! ¡Con permiso! ¡Entendido! Ya Aquí tienes que hacer Investigar todas las mejoras ¿Qué sucede? Hacer la fábrica ¡Pero! ¡Aquí estamos! La base está siendo atacada Está bien Malas noticias ¿Qué quieres? Vamos a guardar nuestra parte Anexo finalizado ¡No tengo paciencia para estar aquí sentado! Señor Otra cápsula de inserción caerá cerca de su posición ¿Quién quiere probar? ¡Excelente! ¡No me dejes plantado! Con todo el rigor ¡Cuenta conmigo! ¡No! ¡No! Lo tengo A la orden 10-4 No te sulfures ¡Sí! Mi capitán Con todo el rigor Afirmativo Ok Aquí intenta ir escaneando el área Para ir recolectando recursos Una vez que tengas para poder llamar A los mercenarios Llámalos Está bien ¡Dalo por hecho! Ordenes recibidas La base está siendo atacada Continúa Agrande ¿Qué sucede? Sí señor Mejor que valga la pena Trabajo grande Armado y... ¡Me asustaste! ¡No mandas! ¡Adelante! Mejora Señor, ha llegado otra cápsula de inserción cerca de su perímetro Con todo el rigor Mejor que valga la pena ¿Me vas a dar órdenes? ¡SOS! ¡SOS! ¡Habla el general Campo Guerra! ¡Mi nave está recibiendo un daño terrible! ¡Habla el general Campo Guerra! ¡Llamando a cualquier nave del mundo que está en mi rango! ¡Mi nave está acabada! ¡Me perdimos a muchos! ¡Estamos defendiéndonos! ¡Necesitamos apoyo! ¡Pronto! ¡Estamos en camino general! ¡Usted aguante! ¡Mierda! Ni siquiera nos oye La única manera de llegar con Campo Guerra es a través de esos gusanos Naidus ¡Ja, ja, ja! ¡Qué invasión! La base de nuestros aliados está siendo atacada ¿Qué quiere probar? Es momento de movilizar todo lo que tenemos e intentar llegar con Campo Guerra Campo Guerra no seguirá vivo por mucho tiempo Su miedo y el de sus hombres atraerán a mismas gotas No hay absolutamente nada que puedas hacer Estás hablando más que de costumbre, Kerrigan Me parece que el miedo que hueles es el tuyo ¡Fuerza, ja! Entremos en la pelea La base de nuestros aliados está siendo atacada Estableciendo conexión ¿Quién quiere probar? ¡Me morí a de ganas! La base de nuestros aliados está siendo atacada La pelea viene un poco de altura Estaba esperando Afirmativo ¿Por qué no? ¡Maten! Un poco de poderío aéreo es justo lo que necesito Aseguren el puerto estelar y pónganlo detrás de nuestras defensas Adelante de nuestros aliados está siendo atacada Bueno, aquí estamos ¿Sí? ¡Sí, seguro! La base de nuestros aliados está siendo atacada ¿Qué quiere probar? ¿Qué es eso? ¿Puedo hacerlo? ¿Qué quiere? La base de nuestros aliados está siendo atacada ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Necesita reventar algo! ¿Otra cápsula de inserción está por aterrizar cerca? Mejora finalizada La base de nuestros aliados está siendo atacada Nuestros aliados están siendo atacados Hagámoslo A tu servicio La base está siendo atacada La base de nuestros aliados está siendo atacada Cabeciendo conexión ¡Ataque! ¡Adelante! ¡Sí, señor! El tiempo vuela Ganará viendo ¿Qué es eso? La base de nuestros aliados está siendo atacada ¡Sí, señor! La base de nuestros aliados está siendo atacada ¡Sí, señor! Curso establecido ¡Fuerte y claro! ¡Te estaba esperando! ¿Y bien? ¿Qué ocurre? La base de nuestros aliados está siendo atacada ¡Es la retaguardia! ¡Es la retaguardia! Estableciendo conexión No puedo construir aquí En camino La base de nuestros aliados está siendo atacada Tú di Señor, detecto múltiples cápsulas de inserción entrando en la atmósfera No creo que le alcance el tiempo para rescatarlos a todos Habiendo tanto cerca en el área Mierda Rescataremos a todos los que podamos Pero no creo que sobrevivan todos Mejora finalizada ¡Danos tu mejor disparo! ¿Me vas a dar órdenes? ¡Habla! ¿Qué quiere probar? La base de nuestros aliados está siendo atacada ¿Qué tal si me das una mano? La base de nuestros aliados está siendo atacada La base de nuestros aliados está siendo atacada ¡Sí, señor! ¡Den camino! ¡Mis patrón en marcha! ¡Tenido! La base de nuestros aliados está siendo atacada El tiempo vuela El tiempo vuela ¡Es una trampa! Mejora finalizada La base de nuestros aliados está siendo atacada Lo haré ¿Te verás? La base de nuestros aliados está siendo atacada ¡Sí, señor! ¡Escuadrón en marcha! La base de nuestros aliados está siendo atacada Campo de minerales agotado Por supuesto ¿Te verás? Lo que sea Sí, comandante Para orden ¿Me llamabas? La base de nuestros aliados está siendo atacada Gas Vespeno insuficiente ¡En la retaguardia! Dinero de transformación a punto Se acerca otra oleada de cápsulas de inserción, señor Intentar rescatar a todos sería demasiado riesgoso Hecho para el combate Comandante La última cápsula del dominio ha llegado a Carbonis Señores, parece que estamos solos en esto ¡Sí! ¿Me vas a dar órdenes? Diez cuatro ¿Y bien? Mejora finalizada La base de nuestros aliados está siendo atacada Explorador a la orden Saludos, comandante A rodar Lo tenemos a la vista La base está siendo atacada La base de nuestros aliados está siendo atacada ¿Cuál es nuestro blanco? Copiando base La base de nuestros aliados está siendo atacada Afirmativo, señor Lo tenemos a la vista Sí, comandante Sí, comandante La base de nuestros aliados está siendo atacada La base de nuestros aliados está siendo atacada Tengo mucho arma Mejora finalizada La base de nuestros aliados está siendo atacada La base de nuestros aliados está siendo atacada Armado y listo Mejor que valga la pena ¿Quién quiere probar? Me vas a dar órdenes con todo el rigor Te estaba esperando Llegó la doctora La base de nuestros aliados está siendo atacada A la orden De acuerdo Lo haré Sí, comandante La base de nuestros aliados está siendo atacada Llegó la doctora Mejora finalizada La base de nuestros aliados está siendo atacada La base de nuestros aliados está siendo atacada Lo que sea La base de nuestros aliados está siendo atacada De acuerdo Pueden atacar pero tengo el BC por ahí ¿Por qué quiero ir para acá? ¿Por qué quiero ir para acá? Curso establecido ¡Adelante! La base de nuestros aliados está siendo atacada ¿Qué es eso? Se requiere asistencia La base de nuestros aliados está siendo atacada ¿Sí? Estamos reducido ¿Y bien? ¡Sí! Campo de minerales ha votado La base de nuestros aliados está siendo atacada Vamos a limpiar cargada La base de nuestros aliados está siendo atacada ¿Te creerás? Curso establecido Campo de minerales ha votado ¿Y la cual? A la orden La base de nuestros aliados está siendo atacada Mejora finalizada La base de nuestros aliados está siendo atacada La base de nuestros aliados está siendo atacada La base de nuestros aliados está siendo atacada ¡De acuerdo! Copiando base Copiando base La base de nuestros aliados está siendo atacada ¡Excelente! ¡A rodar! Afirmativo, señor La base de nuestros aliados está siendo atacada ¡Excelente! Afirmativo, señor ¡A rodar! ¡Iniciando! Afirmativo, señor ¡Excelente! La base de nuestros aliados está siendo atacada Afirmativo, señor ¡Rodar! ¡Excelente! 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 La base de nuestros aliados está siendo atacada ¡Danos! ¡Tú mejor dispar! ¿Me llamabas? ¡Excelente! 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 La base de nuestros aliados está siendo atacada ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Excelente! 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 ¡Felicil! ¡Excelente! ¡Millip! ¡Excelente! La base de nuestros aviados está siendo atacada. Copiando base. ¿Y bien? La base de nuestros aviados está siendo atacada. Sí, señor. La base de nuestros aviados está siendo atacada. La base de nuestros aviados está siendo atacada. Sigue conmigo. Lo tenemos a la vista. Sí. La base de nuestros aviados está siendo atacada. La base de nuestros aviados está siendo atacada. La base de nuestros aviados está siendo atacada. ¡Suscríbete! 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 La base de nuestros aviados está siendo atacada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En camino. La base de nuestros aliados está siendo atacada. Curso establecido. La base de nuestros aliados está siendo atacada. ¡Ataque! Hecho para el combate. De acuerdo. ¿Listos para la guerra? La base de nuestros aliados está siendo atacada. En camino. Campo de minerales. ¡Manos! ¿Y bien? La base de nuestros aliados está siendo atacada. Atendido. ¡Ah! ¡Me asustaste! Campo de minerales agotado. Campo de minerales agotado. La base de nuestros aliados está siendo atacada. Ya supongo. Ahora si vamos a la base. Netamente. Limpie cualquier tipo de infección que pueda quedar atrás. La base de nuestros aliados está siendo atacada. La base de nuestros aliados está siendo atacada. Desde luego. Para tener un perímetro limpio. De acuerdo. Nadie vive para siempre. ¿Cuál es nuestro blanco? ¡A manos a la obra! ¡Déjamelo a mí! ¡No tengo paciencia para estar aquí sentado! La base de nuestros aliados está siendo atacada. Los adultos. Los adultos. La base de nuestros aliados está siendo atacada. Tómalo con calma. ¡Toma! La base de nuestros aliados está siendo atacada. ¡Qué imbéciles fueron al venir aquí! La base de nuestros aliados está siendo atacada. ¡Auxilio, socorro! Sistema segundo. La base de nuestros aliados está siendo atacada. ¡Auxilio, señor! ¡Adelante! La base de nuestros aliados está siendo atacada. ¡Sí, señor! La base de nuestros aliados es de minerales agotados. Tómalo con calma. ¡Sí, señor! ¡Ataque! La base de nuestros aliados está siendo atacada. Llegando. ¡Qué valiente! Nadie vive para siempre. De acuerdo. ¡Bien! ¡Muy bien! La base de nuestros aliados está siendo atacada. Comna configurada. ¿Me llamabas? ¡No puedo contenerlo todo! La base de nuestros aliados está siendo atacada. El recurso está. El recurso ha establecido. La base de nuestros aliados está siendo atacada. URSS- ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Escuadrón en marcha! La base de los pescadiados está siendo atacada. ¡Uni se ha establecido! ¡Lo hace! ¡Ataque! Campo de minerales agotado. La base de nuestros aliados está siendo atacada. ¡Adelante! ¡Bueno, aquí estamos! La base de nuestros aliados está siendo atacada. La base de nuestros aliados está siendo atacada. La base de nuestros aliados está siendo atacada. ¡Ataque! 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 ¡No se ha establecido! ¡No se ha establecido! La base de nuestros aliados está siendo atacada. La base de nuestros aliados está siendo atacada. Nuestros aliados están siendo atacados. El campo de minerales ha robado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Nuestros aliados están siendo atacados. Escuadrón, en marcha. La base de nuestros aliados está siendo atacada. Comprendido. ¡No! 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 ¿De veras? ¿Ageras? Estableciendo conexión. Malas noticias de trabajo grande, ¿verdad? ¿Sí? Alguien, sáqueme de este lío. Alguien, sáqueme de este lío. Nadie vive para siempre. Nadie vive para siempre. ¿De acuerdo? No. Alguien, sáqueme de este lío. No. 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 del juego armado y listo ¿me llamabas? sin larvario no pueden atacar en camino curso establecido ataque si señor lo que sea a la orden tómano con calma ¿de verdad? si comandante muy bien de acuerdo ¿que ocurre? estableciendo conexión todo 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 ¡Adelante! ¡A rodar! ¿Qué ocurre? ¿Quién? Corriendo base Estableciendo conexión Sí, comandante ¡Sienten duenos! ¡Seguto! ¡Bueno hacerlo! ¿Qué ocurre? ¡Ataque! Copiando base ¿De veras? Tómanos con calma Sí, comandante Transmita su sorda Sí, comandante ¡Saludos, comandante! ¡A rodar! ¿Qué ocurre? Estableciendo conexión Lo tenemos a la vista ¡A rodar! ¡A rodar! ¡Copiando base! ¡A rodar! ¡A rodar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, señor! ¡De acuerdo! ¡Es una trama! ¡Exacto! ¡Tampo de minerales adaptado! ¿De verdad? ¿Qué? ¿Me llamas? Estableciendo conexión ¡Si, comandante! ¡Encambio! ¡Comprendido! ¡Escuadrón en marcha! ¡De acuerdo! ¡A la orden! ¡De acuerdo! ¡Transmita su sol! ¡A la orden! ¡Campo de minerales a la orden! ¡Sí, señor! ¡Energía y suficiente! ¡Comprendido! ¡Vamos! 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 ¡Sí, comandante! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y bien! ¡En camino! ¡Ataque! ¡Energía y suficiente! ¡A la orden! ¡Curso establecido! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡Sí, señor! ¡Tómanos con calma! ¡Escuadrón en marcha! ¡No! ¡No se que... ¡Escuadrón en marcha! ¡Escuadrón! ¡Escuadrón en marcha! ¡Vamos! ¡Ataque! ¡Sí! Lo que sea Saludos comandante Iniciando Mejor que valga la pena Si señor Llegamos a la zona de impacto Con suerte el viejo campo guerra Todavía esté vivo Nos demoramos 48 minutos con 55 segundos Por si acaso Vamos a la otra ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡A la tirada! ¡No te acerremos! ¡Ignoren esa orden! ¡Mantengan la posición! ¡Gracias! ¡Gracias! Oí que necesitaban ayuda. Vinimos tan pronto pudimos. No es el momento de estar ahí tirado, general. ¡Hijo de una gran puta! Jamás pensé que vendrías tú. No quiero interrumpir, pero los nativos están agitando. Gracias por el rescate. Espero que no hayan venido solos. General, sabe que siempre tengo un asma en la marca. ¡Gracias! Serás un pirata de mierda, reino. Pero pase lo que pase, salvaste a mis hombres. Y nunca lo olvidaré. Es mi trabajo, general. ¡Gracias! 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 ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entiendo. Sé que no es fácil para usted. ¿Fácil? Hijo, lo mío no es nada comparado con lo que se te viene a ti. Para alcanzar la colmena principal tendrás que elegir entre eliminar sus refuerzos terrestres o su apoyo aéreo. No hay tiempo para ambos. No se preocupe, general. Yo me ocupo de los E.R.D. Ni bien pueda, vuelva la nave a que lo atiendan. Es una orden. Prepárate, Jimmycito. Estas criaturas del demonio no paran de venir. Esto es el tiro al pato más grande de la galaxia. No quiero arruinarte la diversión, Tychus. Pero tenemos que empezar a avanzar hacia el colmenar principal. Rápido. ¡Flor de orden, amigazo! Entre esos gusanos Naedus en la tierra y ese enjambre de voladores en el aire, no estamos para avanzar ni un paso. Siempre fuiste una inspiración, Tychus. Hemos asegurado nuestra zona de aterrizaje gracias a usted, comandante. El general Campo Guerra cree que un ataque a la colmena principal es un suicidio bajo las condiciones actuales. Un ataque distractor que incapacite parte de las defensas SER nos dará la oportunidad que necesitamos. El general Campo Guerra cree que un ataque a la colmena principal es un ataque a la colmena principal es un ataque a la colmena principal. Soy Kate Lovewell informando en vivo para la UNN. Una noticia asombrosa, masas cuantiosas de SER comenzaron a replegarse a una colmena principal del planeta Carbonis. Si bien no han abandonado los mundos que conquistaron, la mayoría de los alienígenas se está agrupando cerca del planeta volcánico. ¿Por qué será, Kate? No sabemos con certeza, Donnie. Los mantendremos informados conforme tengamos novedades. Yo sé por qué es, y no es nada bueno. Ya, nosotros no tenemos ni dinero, ni tampoco tenemos sustancias para poder investigar algo más. Así que estamos listos, hay que elegir la misma. ¿Cómo se siente, general? Así que ahora vamos la panza a la bestia. Tendremos que destruir a esos gusanos Naidus antes de poder atacar la colmena principal. Tener a esos SERG atacándonos por debajo no es recomendable para nuestra salud y bienestar. Bueno, poner cargas en los lugares indicados dentro de la red Naidus podría inundar de lava el sistema entero. ¿Qué opina, general? Es peligroso, pero podría salir bien. El problemón sigue siendo los voladores. Aunque pudiéramos hacer avanzar a nuestras unidades, no podremos darles el apoyo aéreo necesario si los cielos están plagados. ¿Alguna sugerencia? El sistema de inteligencia nos informa que el 80% de los voladores SERG están anidados en una plataforma infestada que flota en órbita baja. Si la destruimos, el cielo es nuestro. Pero carajo, si esta plataforma es tan importante, ¿por qué no le tiramos un misil nuclear? Los nidos están enterrados profundamente en la superestructura. Detonar la superficie no servirá. Tendremos que poner una fuerza de ataque en la plataforma y destruir parte por parte. Es su decisión, Reynor. Mientras los SERG sigan usando la red Naidus, todas nuestras fuerzas estarán en peligro. Lo siento por nuestros pilotos, pero cerrar esos túneles tendrá que ser nuestra prioridad. Esa estimación difiere de la mía, pero la acepto. Usted es el experto. Buena casa, comandante. Buena idea, Jimmy. Vamos a enseñarles a estos SERG cómo hacen las cosas los demonios celestiales. Un análisis de escaneo rotundo ha detectado tres líneas de falla bajo esa área. La detonación de cargas sísmicas en las tres ubicaciones redirigirá la lava hacia las cavernas adyacentes. ¿Algún informe que diga con qué nos encontraremos ahí abajo? Negativo, comandante. Las capas de roca interpuestas impiden la detección precisa de las bioseñales SERG. Se recomienda precaución. Necesitaremos más hombres, al menos para que transporten las cargas. Ya he estado en esos túneles. Mientras más hombres llevemos, mayor el riesgo. Prefiero llevar un equipo menos numeroso, pero más experimentado que un regimiento entero. Creo que tengo a los hombres que buscas. Algunos de mis mejores, todos condecorados veteranos de combate, con unos antecedentes disciplinarios desastrosos. Te encantarán. Duena bien, general, pero traje mi propia tripulación. Además, les vendría bien salir un poco de vez en cuando. Algunos escuadrones se atrincheraron en los túneles durante el aterrizaje, así que es probable que tenga refuerzos. Me comunicaré con ustedes si detecto sus transmisores. Bien, tú hazlo. Pero no te garantizo nada. Esta no es una misión de rescate. Aquí vamos. Muy bien, que sea rápido y tranquilo. Avancen, señores. Estos tipos prueben un poco del ingenio Terran. Las municiones penetradoras marca 12. Ser hombre. No me hagas perder. Dime. Puedes contar conmigo. Justo entre los ojos. Suena bien. Hora de ser hombre. No me provoques. ¿Qué pasa? Puedes contar conmigo. Rebeldes a rodar. Suena bien. Apagó. Rebeldes a rodar. Hora de ser hombre. Puedes contar conmigo. Suena bien. ¿Y vamos? Déjanos algo de diversión a los demás, Jimmy. Quiero probar estas granadas destructoras. ¡Aluden a mi amiguito! Se hace camino al andar. Lo haré pedazos. Hora de ser hombre. Rebeldes a rodar. Hora de ser hombre. Suena bien. Puedes contar conmigo. Suena bien. Rebeldes a rodar. No me provoques. Vas a ladrar todo el día. Lo haré pedazos. Dime. Rebeldes a rodar. Puedes contar conmigo. Hora de ser hombre. Suena bien. Qué locura. Puedes contar conmigo. El detector de movimiento se volvió loco. Swan. ¿Qué tal si preparas esa torreta tuya antes que avancemos? Inmediatamente, vaquero. Ustedes pónganse detrás de Betty la fogosa y ella se encargará del calor. Vas a ladrar todo el día. Un hombre debe hacer lo que debe hacer. ¿Cuál es el plan? Puedes contar conmigo. Hora de ser hombre. Rebeldes a rodar. No me provoques. Dime. ¿Qué tal si no? Suena bien. Puedes contar conmigo. Transmisión entrante. Reino. ¿Me escuchas? Lo escucho, general. Continúe. Todos de mis hombres están cerca. Están atrapados. Aquí. Y se unirán aquí. ¿Qué pasa? Rebeldes a rodar. Puedes contar conmigo. Vendeme. No sentirás nada. Hora de ser hombre. Me están enterrando. No me provoques. Dime. Hora de ser hombre. ¿Puedes contar conmigo? Suena bien. Rebeldes a rodar. Reynor. A la mierda. Nos mandaron un pez gordo. Sí. Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Puedes contar conmigo? Jimmy, si tienes algo para arreglar, cuenta conmigo. Si hay que andar arrastrándose por cuevas, no cuentes conmigo. Swan, si no te conociera, diría que tienes miedo. Cobarde. Lo sabía. No es eso. Es que las armas, las herramientas tienen sentido. Las cuevas y los Zerg no tienen sentido para nada. Bueno, tengo miedo. Rebeldes a rodar. ¿Puedes contar conmigo? Suena bien. Hora de ser hombre. Apagón. Rebeldes a rodar. No avances rápido cuando uses las habilidades. ¿Puedes contar conmigo? Date tiempo para que la habilidad esté activa y poder avanzar. Suena bien. Hora de ser hombre. Puedes contar conmigo. Suena bien. ¿Cuánto tú digas? ¿Qué pasa? Rebeldes a rodar. Buenas noches, Leo. No me hagas perder el tiempo. Vénteme. Puedes contar conmigo. Hora de ser hombre. Suena bien. Rebeldes a rodar. Hora de ser hombre. Puedes contar conmigo. ¿Eso es todo? ¿Qué pasa? Betty todavía no está lista. Rebeldes a rodar. Me falta Betty. Cuando Betty esté lista, vamos a darle. Puedes contar conmigo. Suena bien. Puedes contar conmigo. Hora de ser hombre. Buenas noches. Ja, eso es todo. Dime. Suena bien. Suena bien. Apagó. Rebeldes a rodar. No me hagas perder el tiempo. No escuché la palabra mágica. Un hombre debe hacer lo que debe hacer. Alcomo dé lugar. ¿Cuál es el...? Aquí está. Aquí está. Suán, marqué la línea de falla con una bengala. Planta una de esas cargas allí. Dalo por hecho, vaquero. Tenemos que defender la carga hasta que esté armada. Cubran todos los sectores, señores. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Una de esas angosturas sería el lugar perfecto pavete y la fogosa. ¿Dónde la pongo, campeón? Dime. ¿Puedes contar conmigo? Suena bien. Hora de ser hombre. ¿Cuánto tú digas? ¿Qué pasa? Rebeldes a rodar. Suena bien. Apagón. Rebeldes a rodar. Puedes contar conmigo. Agente con los Tuzanos Naitos. Hora de ser hombre. Es muy bastante. Puedes contar conmigo. Rebeldes a rodar. Suena bien. Hora de ser hombre. No sentirás nada. ¿Puedes contar conmigo? ¿Dónde te duele? Es un brote grave. ¿Qué pasa? No sentirás nada. Rebeldes a rodar. ¿Eso es todo? Dime. Hora de ser hombre. Mostremos desde lo que somos capaz. No me hagas perder el tiempo. Se hace camino al andar. Vendeme. Rebeldes a rodar. Y tan menos gusano hay, menos ser hay. Lo haré pedazos. ¿Qué pasa? Mostrémosles de lo que somos capaces. ¿Cuál es el plan? Vaya a ladrar todos los días. Lo haré pedazos. Suena bien. ¿Qué pasa? Primera carga mixta. Las cargas están listas para explotar. ¡Huyamos! Buen trabajo. Esa fue la primera carga. Cuando estén las tres, la cámara se llenará de lava. Hora de ser hombre. Madrecita. Aquí debe de ser a donde traen a los prisioneros. Y los infectan. Estos tipos no tienen cura. Tenemos que terminar con su sufrimiento. Hora de ser hombre. Puedes contar conmigo. Suena bien. Rebeldes a rodar. No me provoques. ¿Quién es tu papito? Vénteme. Puedes contar conmigo. Suena bien. Dime. Rebeldes a rodar. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cápsulas de infestadores! ¡Enciéndelos! Si serán feos estos monstruos, liquidémoslos. No me provoques. Únete a nosotros. Puedes contar conmigo. Hora de ser hombre. Suena bien. Rebeldes a rodar. ¡Qué bichos feos que hay aquí abajo! ¿Puedes contar conmigo? No tengo tiempo para charlar, vaquero. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el plan? Esto es una olea. Rebeldes a rodar. Una olea completa. ¿Sabemos usar la feta y la fogosa? Mostrémosles de lo que somos capaces. ¿Qué pasa? ¡Llegaste demasiado tarde! ¿Necesitamos un buen lugar para trincherarnos o seremos comida para hacer? Dime. Suena bien. Hora de ser hombre. Rebeldes a rodar. ¿Puedes contar conmigo? Rebeldes a rodar. ¿Puedes contar conmigo? Véndeme. Hora de ser hombre. Suena bien. Rebeldes a rodar. Buenas noches, feo. No me hagas perder el tiempo. De acuerdo, general de salón. ¿Qué pasa? Suena bien. Vamos, vamos. ¿Puedes contar conmigo? Hora de ser hombre. Cuidado. ¡Wetzees! No dejen que se acerquen. Así es. Lo haré pedazos. Rebeldes a rodar. Son bastante asquerosas esas cosas. La próxima vez trata de que no te salpiquen. Gracias por el consejo, hijo. Ahora cállate. Véndeme. Suena bien. Profección entrante. Reynor, ¿me escuchas? Estoy detectando sobrevivientes de otro escuadrón cerca. Encuéntralos y rescátalos. Voy a suponer que la última parte sería rescátalos. ¿Qué mierda? Yo que pensaba que íbamos a jugar al póker con ellos. Los aliados están siendo atacados. ¡Extra crujiente! ¿Qué pasa? Reynor, ¿de esa ropa? ¡Emboscada! ¡Están detrás de nosotros! Hora de ser hombre. No me provoques. ¿Qué pasa? Véndeme. Hora de ser hombre. Reynor. Qué bueno verlos, amigos. La caberna aquella está llena de gusanos. Así que mejor tengamos cuidado. ¡Ah, gusanos! Claro. Puedes contar conmigo. Rebeldes a robar. Hora de ser hombre. Puedes contar conmigo. Suena bien. Rebeldes a robar. Suena bien. No tengo tiempo para charlar, vaquero. ¿Qué pasa? Recién están empezando. ¡Avancen de A2! ¡Tenemos que hacerlos retroceder! ¿Puedes contar conmigo? Justo entre los... ¡Andando! ¡Tenemos que seguir avanzando o nos aplastarán! ¡Hora de ser hombre! ¡Puedes contar conmigo! ¡Y yo que gano! Véndeme. Rebeldes a robar. Suena bien. ¡Hora de ser hombre! No sentirás nada. Rebeldes a robar. ¡Y yo que gano! ¿Cuál es el plan? ¡Hora de ser hombre! ¡Dime! Lo haré pedazos. ¿Puedes contar conmigo? Buenas noches, feo. ¡Se acercan cientos de toneladas de sergue! ¡Hombre! ¿Cuánto tú digas? ¡La Betty dos cocina! ¿Qué pasa? ¡Véndeme! ¡Rebeldes a robar! ¡Puesto entre los ojos! ¡Es grave! ¡Core pedazos! ¡Por favor, perifiquen la natura! ¿Qué pasa? ¿Cuál es el plan? ¡Dime! ¡Rebeldes a robar! ¡Apagó! ¡Hora de ser hombre! ¡Suena bien! ¡Puedes contar conmigo! ¡Soy un tipo malo! ¡Véndeme! ¡Suena bien! ¡Puedes contar conmigo! ¡Rebeldes a robar! ¡Hora de ser hombre! ¡No sentirás nada! ¡Rebeldes a robar! ¡Puedes contar conmigo! ¡Suena bien! ¡Hora de ser hombre! ¡Suena bien! Los Zergs son algo fascinante Me gustaría saber más sobre su fisiología Yo sé todo lo que hay que saber Les metes una bala y se mueren Bueno, eso no es exactamente Cállense ustedes dos Igual que antes Establezcan un perímetro Y no permitan que nada alcance la carga Mientras está siendo armada ¡Hora de ser hombre! ¡Sí! ¡Rebeldes a robar! ¡Fuego contra fuego! ¡No tengo tiempo para charlar, vaquero! ¿Qué pasa? ¡Dime! ¡Apago! ¡Puedes contar conmigo! ¡Véndeme! ¡No me hagas perder el tiempo! ¡Listo para salir! ¿Necesitas una clasificación de emergencias? ¿Qué pasa? No sentirás nada ¿Cuál es el plan? ¡Suena bien! ¡Hora de ser hombre! Soy un tiempo malo ¡Core pedazos! ¡Lo que tú digas! Mostremosles de lo que somos capaces ¡Véndeme! ¡Puedes contar conmigo! ¡Hora de ser hombre! Vas a ladrar todo el día Se hace camino a la... ¿Qué pasa? Suena bien Rebeldes a rodar Mentafosa Mierda, terremoto No es un terremoto Son ultraliscos ¿Cuál es el plan? Suena bien Puedes contar conmigo No sentirás nada Dime Lo haré pedazos Vendeme ¿Eso es todo? ¿Y yo qué gano? ¿Cuál es el plan? Hora de ser hombre Fuerzas están siendo atacadas ¿Necesita ayuda, señor? Vendeme Listo Último Salgamos de aquí ¡Ya! Una carga más y tendremos una parrillada, Naidus Estén alerta, señores Hora de ser hombre ¿Puedes contar conmigo? Tenemos compañía, Jimmy No, estoy detectando algo Pero está inmóvil Huevos o larvas, tal vez Puedes contar conmigo Hora de ser hombre ¿Eso es todo? Vendeme Suena bien ¿Viste cómo se abrieron todos esos huevos? Fue como si nos hubieran estado esperando Es muy probable que estuvieran bajo el control de otra criatura, Zerk ¿Puedes contar conmigo? Mostrémosles de lo que somos capaces Vendeme Suena bien Reveces a robar Suena bien Buenas noches, amigo Hora de ser hombre Reveces a robar Suena bien Lo que salga de esos huevos No vivirá para contarlo cuando lo agarre Vendeme Vendeme Puedes contar conmigo Reynard Otro escuadrón más adelante Parece que su situación es seria Procedo con el extremo cuidado Aquí Ayúdenos Reveces a robar No tengo tiempo para charlar, vaquero ¿Qué pasa? No hay pedazos Hora de ser hombre Vaya a ladrar Oh Dios, se acabó viejo, se acabó ¿Cuál es el plan? Ahora Gracias viejo Pensé que no nos salvábamos Todavía no están a salvo Suena bien Puedes contar conmigo Dime Rebeldes a robar Activen esa carga Este lugar me da mala espina Último Todo listo, vaquero Cuando esto detone Será mejor que estemos bien lejos de acá ¿Qué carajo es eso? Carajo Está abriendo huevos Tenemos que derribarla No podemos dejar la carga con ella rondando por ahí Tienes un poco de ayuda ¿Eso es todo? Lo haré pedazos Puedes contar conmigo No sentirás nada Soy un tipo malo Vétene Hora de ser hombre Reveces a robar Suena bien Repetir esa roba Puedes contar conmigo Hora de ser hombre Con todo el final Va a buscar más huevos Paren a la reina antes de que los alcance Sus fuerzas están siendo atacadas Repetir esa roba ¿Eso es todo? Dime Hora de ser hombre No tengo tiempo para charlar, vaquero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Apagó No me hagas perder el tiempo ¿Cuál es el plan? Mostrémosles de lo que somos capaces Lo haré pedazos Hora de ser hombre Puedes contar conmigo ¿Dónde te duele? Estaba esperando ¿Qué pasa? Mostrémosles de lo que somos capaces Dime ¿Vas a ladrar todo el día? ¿Cuál es el plan? Lo haré pedazos Buenas noches, feo Soy un tiempo bajo ¿Qué pasa? Puedes contar conmigo Hora de ser hombre Suena bien Estaba esperando Vendeme Rebeldes a rodar ¿Qué pasa? Tus fuerzas están siendo atacadas ¿Puedes contar conmigo? Están destruyendo las cargas sísmicas Tenemos que pararlos Par todo el día ¿Qué pasa? No tiene signos vitales Se murió allí Nosotros también Si no salimos de aquí ya Ya se inició la cuenta regresiva De las cargas campeón ¡Larguémonos! Betty los mantendrá ocupados ¡Ay carajo! Está subiendo la lava Esa era la idea Tychus Vete ya mismo al punto de extracción Imbécil ¿Cuál es el plan? Puedes contar conmigo Suena bien Salgamos de aquí Paso ligero Andando Apagó Hora de ser hombre Rebeldes a rodar Hora de ser hombre Rebeldes a rodar Rebeldes a rodar Rebeldes a rodar Puedes contar conmigo Suena bien Mostrémosles de lo que somos capaces Vendeme Puedes contar conmigo Hora de ser hombre Rebeldes a rodar Rebeldes a rodar Suena bien Rebeldes a rodar Suena bien Puedes contar conmigo Hora de ser hombre Suena bien No tengo tiempo No tengo tiempo Para charlar Vaquero ¿Qué pasa? Dime No me provoques Lo haré pedazos Puedes contar conmigo Rebeldes a rodar Puedes contar conmigo Hora de ser hombre Suena bien Puedes contar conmigo Rebeldes a rodar Hora de ser hombre Rebeldes a rodar Y yo que gano Vendeme Suena bien Mostrémosles de lo que somos capaces ¿Qué pasa? ¿Cuál es el plan? Hora de ser hombre Se hace camino la tarde Nos fuimos Yahoo Nada mejor que una vieja y querida riña sucia de todos contra todos Mira como se derrumban esas cuevas No me apena ni un poco Guau Si que matamos a un montón Seguro que temblarán cuando piensen en nosotros En ti Muy bien Veamos como aguantaron nuestros hombres mientras no estábamos La decimos cortita Esta última es complicada de hacer La tiene que sacar o eliminar a 50 soldados O en este caso Mutantes Con un puro tiro Es complicado No la he podido hacer No sé cómo hacerlo todavía Cuando tenga ya Una forma de hacerlo Voy a hacerlo Mi mayor tiro 41 Al otro fue 45 45 ¡Gracias! 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 ¡Ah, si! ¡Aaah! 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 ¡Qué bueno verlo de pie, general! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Chep! Veremos cuánto dura. Les traje un regalo, muchachos Ya jóvenes, iniciamos final El artefacto Selma ha sido ensamblado Ruego a Dios que haga lo que esperamos Eso, arriesgar el culo por una porquería alienígena no tiene sentido para mí Te entiendo Tychus, pero jamás creí que llegaríamos tan lejos Aquí estamos en la boca del infierno Y llegamos hasta aquí con el apoyo mutuo Haya sido suerte o el coraje de la idiotez En todos mis años nunca vi algo parecido a lo que ustedes que son dos payasos lograron Esa cosa puede ser la clave para detener a la reina de las cuchillas Pero harán falta nuestro sudor y sangre Después de todo lo que pasamos Todo el fuego y la furia Lo único que sé Es que podemos contar el uno con el otro para hacer nuestra tarea O morir en el intento si fuera necesario Porque hay cosas por las que vale la pena luchar Misión final, misión final Llegamos a la misión final señores Todos estos años Menx hizo que el mundo lo viera a usted como si fuera el diablo Pero yo lo he visto arriesgarse por gente que en otras circunstancias lo estaría persiguiendo Su emperador es el que tendría que ser llevado ante la justicia Yo lo único que quería es que la gente viva libre Ir a la batalla con un extraño Estar bajo fuego enemigo Mantener la posición hombro a hombro Esa es la gran cualidad niveladora de la guerra Es un honor pelear a su lado Se lo agradezco mucho general Parece que mi fe en sus habilidades ha sido reivindicada comandante Raynor Ahora debemos dar el golpe final Usé el artefacto para neutralizar a la reina de las cuchillas y dar fin a tanta masacre Se me olvidó algo Gracias Damas y caballeros, es un día triste para nosotros aquí en la UNN Lamento informarles que anoche Donny Bermellón fue internado por su propia voluntad en el Centro de Salud Mental del Dominio aquí en Corján Si bien se desconoce la causa de su abrupto colapso nervioso Sabemos con seguridad que llegó vistiendo nada más que sus medias Y se rumorea que llevaba consigo el manifiesto del emperador Mengs y medio kilo de mantequilla de maní Te deseamos lo mejor Donny Y esperamos que te recuperes pronto Mientras tanto yo tomaré su lugar como conductora principal aquí en la UNN Para la UNN soy Kate Lowell Si bien Nos llevo mucho tiempo rastrear todos los pedazos Ahora que tiene todas las partes Esta cosa me tiene temblando como un plan Te entiendo Cuando lo miro es... Es como si escuchara voces en mi cabeza Cuanto antes nos deshagamos de esa cosa mejor De acuerdo En este momento este artefacto es el arma más importante del universo Y vamos a usarla Esta mierda tendría que traer un manual de instrucciones ¿Qué tal? Si estamos alterando... La continuidad del espacio, tío Tranquilo Tychus Esto no es ciencia ficción El último avance ¿Estás listo? Pero claro socio A la mierda Seremos los tipos que mataron a la reina de las mochilas Héroes legítimos Tal vez el viejo mes le dé el perdón y todo Te diré algo para que lo tengas bien claro Tychus Si Valerian tiene razón Y este artefacto hace que Kerrigan vuelva a ser humana Me la llevaré bien lejos de aquí ¿Me entendiste? Te entiendo Y sé que quieres creer que todavía puede volver Pero después de toda la miseria que ha causado Bueno, digamos que hay gente que no merece una segunda oportunidad Yo seré quien juzgue eso Unión final Allá vamos El cuerpo de ingeniería está trasladando el artefacto Sel Naga a la base del colmenar primario Atrincheremos nuestras últimas defensas alrededor de él Lamentablemente nos llevará tiempo cargar el dispositivo para usarlo contra la reina de las cuchillas La información brindada por la fundación Moebius sugiere que los CERC se sentirán atraídos a las pulso emaraciones del artefacto Cuando lo activemos todos los CERC de la zona enloquecerán tratando de alcanzarlo No hay manera de que podamos ganarle a un ataque CERC ininterrumpido con lo que nos queda El artefacto mismo puede ser de ayuda para eso De acuerdo con nuestros informes puede emitir una descarga a la que llaman NOVA de energía Que mataría a cualquier CERC que esté cerca de él Necesita tiempo para recargarse después de cada uso Si no, esto sería fácil Tendrá que activar la NOVA de energía manualmente Afortunadamente pulsa una frecuencia subsónica Así que seremos inmunes a sus efectos Cono sin recarga Acepto toda la ayuda que venga, General Recuerden Que Rigan sigue allí esperándonos ¿CÓMO OLVIDARLO? Misión final Apostar todo Me damos Me has traído el artefacto Zelnaga Qué amable fuiste al ahorrarme la molestia de tener que buscarlo Peligro, fuerza CERC grande acercándose No estamos listos para tantos, tendremos que usar el artefacto Impresionante la defensa Impresionante la defensa Pero no lo suficiente Mis ejércitos son incontables Y los tuyos lengua minuto a minuto Hay un solo final para esto ¿Qué sucede? ¿En la retaguana? Comandante, los ZERC intentarán invadirnos pronto Debe construir búnkeres y entrenar más unidades lo más pronto posible Si la situación se sale de control Usa la nova de energía para despejar la base Se recarga bastante rápido Así que úsala sin pensarlo dos veces Me asustaste Trabajo grande, ¿verdad? Tú decides No puedo construir aquí Te estaba esperando Besito La tengo junto Con todo el río Continúa ¿Qué sucede? Sí señor Me vas a dar órdenes ¿Quién quiere probar? Mejor que bajar Anexo finalizado Anexo finalizado Besito Trabajo grande, ¿verdad? Trabajo grande, ¿verdad? Minerales insuficientes Ya mismo Adiós Besito Besito Entendí Vamos a pasar la bomba Besito 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 ¿Muestros BCT están siendo atacados? Armado Malas motillas Sus fuerzas están siendo atrapadas y están siendo atrapadas. Si el tiempo juega, mejor ni bajar a la pera. Me vas a dar orden con todo el rigor. ¡No me dejes plantado! ¿Por qué? Sus fuerzas están siendo atrapadas. La nueva herencia del artefacto está totalmente recargada. La nueva herencia del artefacto está siendo atrapada. La nueva herencia del artefacto está siendo atrapada. ¡Sí, seguro! ¡Tú decides! ¡Seguro! Nuestros B civil están siendo atacados. La base está siendo atacada. Sus fuerzas están siendo atacadas. La base está siendo atacada. ¡Seguro! 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 ¡K shape! Tu di cuándo. ¡Adelante! Sis! ¡Ah! ¡Me asustaste! Trabajo grande, verdad? Correcto compañero La base está sin fuerzas, están siendo atrapadas Transmisión, entrando Cuidado arriba señor, estoy detectando un grupo grande de CERC voladores que se dirigen hacia el artefacto Entendí Sus clases están siendo atrapadas Mira, tengo un grupo de mixto La base está siendo atacada Sus fuerzas están siendo atacadas De acuerdo La base está siendo atacada Sus fuerzas están siendo atacadas Mejora finalizada Sus fuerzas están siendo atacadas ¿Quién quiere robar? Mejor que bajar a pena Diez, cuatro Mejora finalizada Entendí Transmisión y tranche Se acercan CERC voladores, una oleada grande Sí, seguro ¿Sí? En la retaguardia Comprendido La base está siendo atacada 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 Mejora finalizada Mejora finalizada Translición infrancia Señor, hemos detectado una gran cantidad de CERC voladores yendo hacia usted Que venga Que venga Te arrepentirás La hemos hecho retroceder, sigan así Esperando Navas y fuerzas están siendo atacadas 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 Descolar Nuestros B.C.E. están siendo atacados. La base está siendo atacada. Transmisión en tramo. Entendí. Otra oleada de CERC voladores, señor. La base está siendo atacada. Nuestros B.C.E. están siendo atacados. La base está siendo atacada. Sí, comandante. Estaba esperando. Mejor que valga la pena. La base está siendo atacada. La base está siendo atacada. Nuestros B.C.E. están siendo atacados. El tiempo vuela. Cáncer. Cáncer con todos. Cáncer con todos. ¡Es de puta novedad! ¿Te verás? ¡No me dejes plantado! La base está siendo atacada. Señor, estoy detectando un grupo de Amos Supremos que se dirige hacia donde usted está. Prepare sus defensas aéreas. Está todo fríamente calculado. ¿Te gustaste? En la base comprimida. ¿Ah? ¿Sí? ¡Ya me! ¡Sí! ¡Nuestros DCI están siendo atacados! ¡Uuuh! ¡Está bien, está bien! ¡Uhh! ¡Nada más! La bruja llegó, la bruja llegó, la bruja llegó Los borraré del mundo Yo escuché eso, no sé si ahora ha dicho la cosa ¿Cuál es nuestro blanco? ¿Cuál es nuestro blanco? ¿Cuál es nuestro blanco? Señor, hemos detectado una gran cantidad de CERC voladores yendo hacia usted No puedo construir aquí Kerrygan se fue bajo tierra, denle con todo tropas La base está siendo atacada La base está siendo atacada La base está siendo atacada Mejora finalizada La base está siendo atacada Nuestros B.C.E. están siendo atacada ¡Auxilio, socorro! Transmisión entrante Se acercan CERC voladores Una oleada grande La base está siendo atacada La base está siendo atacada La base está siendo atacada La base y nuestros B.C.E. están siendo atacados ¡Auxilio, socorro! ¡Auxilio, socorro! Sí, comandante ¿Quién quiere acabar? Malas noticias La base está siendo atacada Sus fuerzas están siendo atacadas ¡Armado y listo! Sus fuerzas están siendo atacadas Sus fuerzas están siendo atacadas Sus fuerzas están siendo atacadas La base está siendo atacada La base está siendo atacada Sus fuerzas están siendo atacadas La base está siendo atacada Malas noticias ¿Sí? La base está siendo atacada Entendí ¿Sí? ¿Qué ocurre? Curso establecido ¡Es una trampa! Onda ciónica clase 12 detectada La reina de las cuchillas ha regresado ¡Imbéciles! No debieron venir aquí ¡Tú decides! Mejora finalizada ¡Seguro! ¡Ey! 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 ¡Con todo el rigor! Transcursión entrante Se acercan CERC voladores, una oleada grande Se retira otra vez, mantenga sus posiciones Nuestros B.C.I. están siendo atacados Armado y listo La base está siendo atacada La base está siendo atacada Sus fuerzas están siendo atacadas La base está siendo atacada Estoy hasta el cuello La base está siendo atacada La base está siendo atacada La base está siendo atacada La nova de energía del artefacto está totalmente recargada Sí, comandante Sus fuerzas están siendo atacadas Mejora finalizada La base está siendo atacada Nuestros B.C.I. están siendo atacados La base está siendo atacada Nuestros B.C.I. están siendo atacados Por favor No hay tema La base está siendo atacada 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 Mejora finalizada La base está siendo atacada Nuestros B.C.I. es atacada O sea, la base está siendo atacada ¿Qué pasa? O sea, la base está siendo atacada La base está siendo atacada No hay tema Sus fuerzas están siendo atacadas. Estableciendo conexión. Con todo el rigor. La base está siendo atacada. Armado, mi hijo. Sí, venía calentando el recién. ¿Por qué los voy a construir aquí? ¡Ese es listo! La base está siendo atacada. La base está siendo atacada. Onda psiónica clase 12 detectada. La reina de las cuchillas ha regresado. ¡Imbéciles! Están jugando con fuerzas que no llegan a comprender. Mejora. La base está siendo atacada. Nuestro BCE está siendo atacada. Nuestros BCE están siendo atacados. Sus fuerzas están siendo atacadas. La base está siendo atacada. La base está siendo atacada. ¿Por qué va a la pena? Sus fuerzas están siendo atacadas. la base. La base está siendo atacada. La base está siendo atacada. La base está siendo atacada. Ya cansaron la técnica. Sus fuerzas están siendo atacadas. La base está siendo atacada. La base está siendo atacada Sus fuerzas están siendo atacadas No, ya la vamos, ya la vamos a ver Tampo de minerales agotado No me dejes plantar, tengo tus fuerzas Transmisiones están siendo atacadas Señor, hemos detectado una gran cantidad de surf voladores yendo hacia usted Se escapa viejo, sigamos presionándola Sus fuerzas están siendo atacadas Sus fuerzas están siendo atacadas La base está siendo atacada Sus fuerzas están siendo atacadas Sus fuerzas están siendo atacadas La base está siendo atacada Otra oleada de surf voladores, señor Sus fuerzas están siendo atacadas Sus fuerzas están siendo atacadas La base está siendo atacadas La base está siendo atacada La base está siendo atacada Sus fuerzas están siendo atacadas Te estaba esperando Continúa Lo que tú digas Malas noticias Si me muero, te mataré La energía del artefacto Alcanzará su punto máximo Espere un poco más Transmisión en tránsito Otra oleada de CERC voladores, señor Sus fuerzas están siendo atacadas La base está siendo atacada Mejora finalizada Sus fuerzas están siendo atacadas Comandante Malas noticias ¿Sí? Sus fuerzas están siendo atacadas La base está siendo atacada ¿Sí? Sus fuerzas están siendo atacadas No puedo construir aquí La base está siendo atacada Nuestros best Onda psiónica clase 12 detectada La reina de las cuchillas ha regresado Esto ya ha sido suficiente Esto ya ha sido suficiente La base está siendo atacada Sus fuerzas están siendo atacadas El tiempo vuela Sus fuerzas están siendo atacadas La base está siendo atacada 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 Pagarán por esta persidia No se vengan Oigo a Sara ¡Está enloqueciendo! Nunca haya podido ganar, tenéis muchos pentex y pobreza. Es ahora o nunca, general. ¡Actívelo! Campo de Minerales agotado. ¡Suscríbete al canal! Ya. Aquí va el final de la... De todo, el final de todo. ¿Sara? ¿Estás recibiendo todo esto? Tiene sus órdenes, señor Finley. Cumpla con ellas. Tiene sus órdenes, señor Finley. Cumpla con ellas. Tychus. ¿Qué has hecho? Hice un pacto con el diablo, Jimmy. Ella muere. Yo quedo libre. Pues cada uno elige su camino. Es triste. ¿Jim? Tranquila. Te tengo. No. Te tengo. Te tengo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Terminó? eso fue todo quedan 3 misiones que hacer la misión donde no ayudamos a Tocho ayudamos a Nova la misión donde no ayudamos a los refugiados ayudamos a los protos como siempre y la misión en vez de haber ido con los gusanos hubiéramos ido contra la unidad aérea vamos a hacer ese un video especial que son 3 misiones las misiones que no tomamos o que no elegiste en este caso lo voy a hacer yo por mi parte y voy a hacer la misión final pero quiero ver si puedo controlar por lo menos unos 20 o 30 amos supremos amos de la colonia y mandarlos a atacar las bases cerca con defensa aérea también de apoyo y los dos médicas con 6 navíos científicos más la defensa de vikingos vamos a ver si me resulta quiero intentar eso ya terminamos ya la campaña espero que le haya gustado lamentablemente es así este juego tienes hartas misiones y estuvo muy bueno ¿por qué termina aquí? porque ahora viene la otra campaña la de los ser y después viene la campaña de los protos así que tranquilos vamos a estar sacando todas las misiones de los ser y de los protos eso sería joven voy a llegar al al inicio donde está el comandante reino esperando y de ahí seguimos para mostrarte lo que es logros ya los logros lo que es no no he he no que ap mirada le me No, si sacaste un sueño, voy a hacer un golpe de suerte. Ya, terminaron los reclaves. Esta es lo que te decía yo. Está el asunto con los misiones que faltan. Pero quiero terminar yo aquí. Y después lo pongo aquí. Logros. Mecánico. Tecno maestro. Compra 10 mejoras de nave estelar en la consola de la armería. Y 50 victorias muy fácil. Ya que se los saqué hace menos de un mes. Esas son las victorias. Recuerda que en Liberty están todos no obtenidos. Así que falta esto. Hay que completar todos los logros de la misión de la rebelión. Para obtener a Matt Horner. Y para Valerian. Completa todos los logros de las misiones finales. Marzara. Acá completo. Ya, aquí está. Unión de la rebelión. Localiza las 13 armas. Para recolectar en la munición perforación del mar. La munición ultra secreta. Me faltó uno. Ya. En el artefacto también. La policía está lista. Ya. La que le decía la de la parte de abajo. 50 muertes con un tiro. Que todavía no lo puedo hacer. Haces de la altura. Usar no más de una vez el artefacto. Aquí ya hay otras misiones. Pero son de los videojuegos. El Terratron. Por ejemplo en el Gamer. Hay un juego que podemos jugar. Que se llama Terratron. Vamos a ver si lo podemos hacer ya. Hay que completar misión en brutal. En difícil. Completar todas las misiones. En difícil. En brutal. Y hacer toda la campaña. En menos de 8 horas. Está bien esa. Es un logro. Así. Aceleradísimo. Ya. Después de esos. Vendría el enjambre. Ya tengo todo el enjambre. Vendría. Voids. Lo que significa los protos. Y después vendrían. Eh. Las de Nova. Así que. Así que haría todo lo que es logro. Los vemos jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.